El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Canal comunitario Antena 4. Este es el nombre que recibe el sistema de televisión local del municipio de Jardín, ubicado en el suroeste antioqueño. Saberte ver en su recorrido por esta subregión hace un alto para visitar las instalaciones y conocer la forma de realización de la programación y el interés que muestran los habitantes por ser los protagonistas de cada historia que de su municipio se muestra a través de la pantalla. En 1995 se reúne un grupo que lo podemos llamar de voluntariado en el municipio de Jardín, muy interesados en coger como la vida cotidiana del municipio de Jardín, muy enamorados y muy gomosos de una cámara y sobre todo de la imagen que iban a proyectar y se reúnen y deciden crear un programita muy elemental con algunas niñas del municipio de Jardín y es una especie de revista, no de esas variedades que estamos acostumbrados a ver, sino muy local. Ya para 1998, ese mismo semillero empieza un programa que se llama Cocinando y Conversando, casi que parecía media horita semanal y era ese programa. Ya para el año de 2000, pues llego yo como historiador de la Universidad de Antioquia y me intereso mucho en rescatar lo que es la memoria oral del municipio de Jardín y empezamos a coger todas estas historias de vida, todas estas vivencias de la gente mayor, hombres y mujeres, no solamente las del pueblo, sino las del campo, para que nos cuenten su vida. Y ellos decían, ellos ven una cámara y ven un entrevistador y piensan que es para personajes importantes, no le dan valor a lo que es la trascendencia de esa vida cotidiana. He salido por ahí cada rato, me han tomado opiniones, el modo de vivir, de trabajar, todo mi sistema de vida y han ido a mi casa. A mí me parece importante porque dan cosas muy interesantes, sobre todo las noticias, uno se entera de las cosas que pasan en Antioquia. El solo hecho de ellos verse ahí y de escucharse ahí, hace que ellos hagan parte de ese tejido social que a veces los excluía. La parrilla de nuestro canal Antena 4, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de decir nuestro canal Antena 4, tiene que ver mucho con lo local y lo hacemos de corazón. Somos alrededor de dos personas, Diego Martínez y ahora hay un grupo de estudiantes de los colegios que se quisieron comprometer con esto. Entonces tenemos programas históricos, tenemos uno que llama Memorias. El canal comunitario se enfoca mucho prácticamente a dar información de la comunidad. De pronto hace unos programas muy buenos que llaman Memorias, en donde los personajes de nuestro municipio recuentan las historias de data atrás. Pasan los programas de nosotros, como son entrevistando a personajes, nos pasan todos nuestros centros turísticos de acá, entonces uno se ve como persona, como digo, muy muy reflejada en ellos. Tenemos un programa del hospital que tiene que ver con salud, uno institucional, qué es lo que pasa en la administración, qué programas hay para que la gente se entere. Tenemos un informativo, se llama Semana a Semana, que lo hacen los jóvenes. Tenemos otro programa muy importante que se llama Lente Abierto, y es donde abrimos el lente para que toda la gente hable de sus proyectos, de sus necesidades. Y hay uno muy interesante que salimos a caminar, que se llama Entre Caminos. Jardín es un municipio turístico y por eso lo tenemos que mostrar, pero más importante es que los jardineños se sientan turistas en su pueblo. Y lo más importante para Jardín es las transmisiones en directo que hacemos desde la misa a los domingos, desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, y el servicio que se le presta al Consejo Municipal para las transmisiones en directo de cada una de las sesiones. Es necesario que también nos colaboren pasando proyectos, tenemos muchas ideas, y es que desde los programas institucionales, o sea, lo que viene del Estado, se le preste más atención a estos canales comunitarios, porque son, es desde lo empírico, pero tratamos de hacerlo con cierto profesionalismo. En Jardín no podemos pensar en comunicación del ligado de patrimonio, porque Jardín es un sitio que es patrimonio nacional, entonces tenemos que estar siempre enfocados hacia lo que es el servicio comunitario, pero también la proyección del municipio como monumento nacional. Nos vemos como un canal fortalecido y reconocido. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.